Chico si ustedes quieren hacer saludos a los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Cómo se llama el segundo? No, les traigo un nuevo video Eso es que un nuevo video chicos Si, realmente como pueden ver en el titulo de como animar nuestro Armored Stand Ya que actualmente básicamente nosotros sabríamos de que esto es un nuevo item En el cual fue implementado la nueva actualización de Micro Pocket Edition 1.2 La cual salió hace más o menos eso de un día y medio Básicamente muchísimas personas me dicen Willy es que yo no sé actualmente como utilizar esto Willy Aún me cuesta Willy puedes hacer un video explicando chicos Y realmente esto es lo más sencillo del mundo Básicamente chicos nosotros para poder poner cualquier tipo de armadura Lo único que necesitamos es venir, acercarnos y colocar Listo, colocar, dejar presionado ¿Vale? Básicamente lo único que necesitamos es dejar presionado Podríamos ver, acá podríamos colocar cualquier tipo de cosa Simplemente dejando presionado chicos Ahora bien, muchas personas me dicen Willy y con los ítems Chicos, literalmente con los ítems es lo mismo Simplemente damos un clic y totalmente podríamos ver De que el ítem se coloca automáticamente Es muy sencillo pero muy sencillo hacer este tipo de cosas En Pocket Edition chicos Simplemente nos acercamos y lo dejamos presionado Acá viene otra cuestión Muchas personas me dicen Igualmente chicos con las elitras es súper fácil Muchas personas me dicen Willy, pero yo he visto de que este Arbon Stand Se puede cambiar de posición Chicos, lo único que necesitamos nosotros es Shiftear, acercarnos y darle Dejarla presionado O en otro caso darle un clic Dejarla presionado Y podríamos ver chicos De que acá cambia absolutamente su postura En serio, está súper pero súper mega genial Podríamos ver de que acá está abriendo como las manos Acá está todo cerrado Acá ya está como mostrando el ítem Acá por ejemplo Podríamos ver de que está lo mismo Y dejémosle este Pero es el mismo que aquel Vale, por ejemplo, agarrando esto Realmente chicos Se mira súper pero súper mega genial Ya nosotros simplemente nos encargamos De colocarle por ejemplo Más armaduras Más este tipo de cosas Realmente chicos Es súper pero súper mega fácil Hacer este tipo de cosas No cuesta absolutamente nada A mí relativamente No me costó nada Lo encontré muy pero muy fácil Y muchas personas actualmente Me están diciendo De que no saben cómo hacer este tipo de cosas Que por favor los ayude Realmente chicos A mí, para mí Es súper fácil hacer esto No sé ustedes Quizás si les cueste un poquito más Pero chicos Relativamente No es absolutamente Nada del otro mundo Típico que me muestra el caballo Así que déjame tú Por la parte de la sección De los comentarios Que otros tutoriales Quieres que traiga De Minecraft Pocket Edition Por parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye